Hola niñas de Prensita, soy Vale. Y yo soy Andrés. Hacemos una pregunta para ustedes. ¿Creen que el verano y el arte vienen de la mano? Pues les vamos a dar unos minutos. Si escogieron sí, están en lo correcto. Hay artistas capaces de hacer esculturas solo con arena. ¡Acompáñenos a vermos! Bienvenidos a la Expo de Esculturas de Arena. Organizada por Ticmarín y Plaza Marleón. Cuando vengan verán esculturas de México, Colombia, Perú y Saladón. Vamos a hablar con nuestros amigos de Ticmarín. Estamos con Jackie del Ticmarín. Primera pregunta. ¿Qué se trata esta Expo de Arena? Vale, qué gusto de conocerte y de tenerte aquí en este centro comercial que es Plaza Merriot, donde estamos desarrollando la Expo de Esculturas de Arena, donde las personas van a poder conocer la parte de escultura, esa arte que los cuatro artistas internacionales han construido. ¿Hasta qué fecha van a poder estar estas esculturas? Valeria, vamos a poder nosotros admirar estas esculturas del 11 al 27 de marzo. Va a ser el último día que vamos a estar acá en la Plaza Merriot. ¿Cómo podemos ayudar a Ticmarín? Andrés, a Ticmarín lo vamos a poder apoyar con estas esculturas de arena. Vamos a someter a votación cada escultura. Y las personas van a dar su dinero, van a poder votar, van a poder ayudarnos. Y con esa ayuda vamos a poder ayudar al museo al mantenimiento y sostenimiento del mismo, para que podamos seguir apoyando y poder seguir transformando a la niñez de El Salvador. Entonces tienen que venir, amiguitos. Estamos con Francisco Méndez de El Salvador. ¿Cuánto tiempo lleva hacer una escultura? Pues realmente lleva de tres a cinco, hasta ocho días. Pero por el tema de que estamos aquí en Plaza Merriot y tenemos que terminar la exhibición, la estamos haciendo una escultura en un día y medio. Y eso quiere decir que estamos haciéndola aproximadamente entre dieciocho horas de trabajo. ¡Dieciocho! ¿Usa solo arena o usa de otros materiales? Pues fíjate que acá en este caso no es arena de playa, pero sí es solamente arena. Esta arena es arena arcillosa, que ha sacado de una cantera. No hemos ocupado la arena de playa, porque la arena de playa acá en la ciudad se cae. Entonces, solamente es la arena, agua y mucha compactación para que la arena se solidifique. O sea, mucha fuerza. Una vez está solidificado el bloque, empezamos a tallar con diferentes herramientas para poder sacar la pieza que nosotros deseamos. Siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo toma en que no se caiga una de estas grandes esculturas? Pues eso depende de la compactación que se realiza. Previamente hemos ocupado contenedores de madera, se ha agregado la arena, un poquito de agua y se ha pisoteado con un material de acero para que la arena se compacte. Esta arena compactada, si nadie la toca y no hay ningún temblor, esta arena puede durar hasta meses ahí, sin que tenga ningún problema de que se caiga. ¡Oh, wow! ¿En qué se inspiró a hacer? Pues yo me inspiré en estas piezas, porque son dos por país, en la película de la era de hielo. El primer personaje es Buck, el que nos ha hecho reír a muchos cuando hemos visto esta película. Y el otro personaje es Diego, el que cuida al bebé, el tigre con dientes de sable. Así que son dos esculturas que van a representar en este caso al Salvador. ¿Ha participado en otros concursos como este? Pues realmente sí, he participado en países como Uruguay, en Paraguay, en Acapulco, México y también tuve la oportunidad de viajar hasta Egipto, donde ha quedado una escultura que representa a nuestro país en el Foro Mundial de la Juventud. ¡Muchas gracias por acompañarnos! ¡Nos vemos en nuestros videos! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡ tonoimiento ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.